Música Que ve de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que andábamos de patero, hace tiempo usted y yo Abandonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae un uniforme, y trae la ley en sus manos Se le olvidó que fue el hombre, que una vez le dio la mano Cuando el gran alante se andaba, se golpeó y se andaba ahogando No me recuerde el pasado Yo tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo a muy buen puesto Te iba a llevar un millonero, pero te hicieron muerto Sabes que estoy desarmado, eso no tengas pendiente Como ir había soñado, en las manos de un valiente Y se ganara otro grado, a los siglos antes Y se ganara otro grado, a los siglos antes Se quedó, se quedó muy pesativo Y se apuntó al corazón, también pegando sin tiro Para que quiero la vida, te he matado a un gran amigo Un carretón viejito Donde venía por fin Traigo el cajón de madera, con mi cuerpo de su hijo Y va dispuesto a matar, quien detenga su camino Una casa muy rica Una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Porque nos tocó la puerta, le respondieron a mi hija Para salirle después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al carretón nero Aquí no damos limosna, no queremos por dioseros Más vale que se retire, y no vuelvan limosneros Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero No te gastes por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo al chico, le dijo el carretonero Música Música Sabó la pista, la escuadra, del morral que ella traía Antes que muriera mi hijo, le jure se encontraría Solamente no sufro, que después te mataría Le disparó tres balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que se encierre ahora Y a mi hijo traes un cajón, solo falta es tu traidora A mi que me echen palpable, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza A mi que me echen palpable, hablo con mucha tristeza De hecho voy a contarles un caso particular, de hecho voy a contarles un caso particular Fuemos todos contentos y este rimo tropical, fuemos todos contentos y este rimo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar, a la orilla de un laguito yo me puse a contemplar Auniendo a pasito blanco de pico muy singular, auniendo a pasito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como quiere no llorar Porque tres patitas negras se quieren matrimoniar Porque tres patitas negras se quieren matrimoniar Nadaba desesperado como quiere no llorar Nadaba desesperado como quiere no llorar Porque tres patitas negras se quieren matrimoniar Porque tres patitas negras se quieren matrimoniar Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te pas bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y a todas las consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Ay, Teresa tiene ganas de cumbiamas Cuando suena el merengue se empieza a revolver María Teresa tiene ganas de cumbia más Cuando suena el merengue se empieza a revolver El amigo Vicente es bueno pa' bailar El amigo Clemente es bueno pa' gozar El amigo Vicente es bueno pa' bailar El amigo Clemente es bueno pa' gozar Un saludo pa' toda la gente bonita Cuando suena el merengue el mambo y el nazón María se encuentra ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el nazón María se encuentra ausente en medio del salón El amigo Vicente es bueno pa' bailar El amigo Lobito es bueno pa' gozar El amigo Cuchito es bueno pa' bailar El amigo Salmón es bueno pa' gozar El perico de Rosa María no se puede dominar El perico enamorado no se deja dominar No se puede dominar cuando se quiere cazar Cuando se quiere cazar no se puede dominar Rosa María tu periquito Rosa María tu periquito es tan bonito y se va a casar Rosa María tu periquito es tan bonito y se va a casar Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical Lo siento una gran nostalgia me da ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical Lo siento una gran nostalgia me da ganas de llorar Viviendo a Acapulco no te puedo olvidar Lo siento en el pecho deseos de regresar Viviendo a Acapulco no te puedo olvidar Lo siento en el pecho deseos de regresar Estoy lejos de Acapulco no se cuando volveré Aunque yo me encuentre lejos siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco no se cuando volveré Aunque yo me encuentre lejos siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco de puerto eres tu Olas y palmeras orgullo del sur Mi lindo Acapulco de puerto eres tu Olas y palmeras orgullo del sur Olas y palmeras orgullo del sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero buena intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Y no que no mija No llore Más acuérdese Y duro compas de la sierra Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Que dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Ya vine de donde andabas Se me conseguió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Pero quererte jamás Para que no teração Parece jamás Para que no te maintenir Amante Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Yo no sé que tu esperanza Me pasó la tierra mía Por andar en la bagaça Perdi un amor que te envía Por andar en la bagaça Perdi un amor que te envía ¿Qué es lo que chupi? ¡Oye! Puedo darme retirada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tengo a las piernas, a su pecho de pecho Me informa de sus caderas Y hace tres que no volverás Y ya caminando Encontré la matrimonía Y nada bajo la noche A nadie se me acercó Fiz a lo que me dejó Fija de leyenda Hasta le dañaba No se controlaba Diciéndome así Ya veneno es que quieras Que después te vi En tu boca me puse a mí Dame un beso que duela Y me acaban atreendo Dándome son de sueño Y me gasto en las piernas Dame un beso en el pecho Me informa de sus caderas Y día hace tres que no volverás Dame un beso que duela Y me acaban atreendo Dame un beso en el sueño Y me maten a las piernas Dame un beso en el pecho Me informa de sus caderas Y día hace tres que no volverás Dame un beso en el sueño Os abrazco a mí Dame un beso en el pecho La Sierra, voy nomás. Se la tribu. Se la gana, Seguro. 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 Quisiera amarte menos Pero no puedo Vida mía Y si dejo de amarte Desesperar Y agotar A veces no quisiera Seguirá amándote mujer Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer No sé por qué me quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte Sin tu amor Yo me muero ¿Quién me dará caricia Si me deja ¿Quién me dará Con la salud? ¿Quién me dará Los besos Aquí en mi boca? Con esas Como lo hacías tú ¿Quién me dará ¿Quién me dará Música ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará ese amor con la luz? ¿Quién me dará los besos aquí en vivo? ¿Quién me dará esas buenas, como lo hacías tú? Música ¿Quién me dará conmigo? ¿Quién me dará conmigo? ¿Quién me dará conmigo? Y ahora con ustedes, la batería mágica, el compa, Saúl ¿Quién me dará conmigo? ¿Quién me dará conmigo? Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 El Michui El Michui ¡Gracias por ver! 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 Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, lo siento en el pecho, deseos de regresar Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré, aunque yo me encuentre lejos siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré, aunque yo me encuentre lejos siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco, qué puerto eres tú, volás y palmeras, orgullo del sur Mi lindo Acapulco, qué puerto eres tú, volás y palmeras, orgullo del sur Esta otra botella quiero, por ahí, en el trans, enamorado, pura, levita el bello Me gusta tener mucho, pa' no perder el tiempo, el mundo es para mí, se los digo contento La banda norteña, los caros del año, me conozco el plebe, las traigo a mi lado Una bucanita, la ceñito rojo, me gusta cumplirme todo lo canto La playa, las discos y los malecoches, valen que su casa siempre ha puesto un millón Y me sobran amigos por todos lados, hay gente muy buena, muy a su rango Y les digo a mi cliente, soy enamorada Si de un jam me enamoro, me la llevo un parito Y si no más me gusta, me la llevo un hotel Me gustan de aralé, el mundo es para mí Soy muy enamorado, se los vuelvo a decir La banda norteña, los caros del año, me conozco el plebe, las traigo a mi lado Una bucanita, la ceñito rojo, me gusta cumplirme todo lo canto La playa, las discos y los malecones, valen que su casa siempre ha puesto un millón Y me sobran amigos por todos lados, hay gente muy buena, se muye a su rango Y les digo a mi cliente, soy enamorada Escuchen bien lo que soy yo, pa' todas las muchachonas guapas La banda norteña, los caros del año, los me conozco el plebe, las traigo a mi lado Una bucanita, la ceñito rojo, me gusta cumplirme todo lo canto La playa, las discos y los malecones, valen que su casa siempre ha puesto un millón Y me sobran amigos por todos lados, hay gente muy buena, se muye a su rango Y les digo a mi cliente, soy enamorada Que ve de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que hablábamos de patero, hace tiempo usted y yo Hoy porque traigo un uniforme, y trae la ley en sus manos Se le olvidó quien fue el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volteó y se andaba ahogando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa ir con tu mano, ahora tengo a muy buen puesto Te iba a llevar un prisionero, pero te quiero muerto Sabes que estoy desarmado, eso no tengas pendiente Como Iraria ha soñado, en las manos de un valiente Y se ganara otro grado, para un siglo antes de su gente Esto mano a su pistola, marchando la sangre fría Se cayó, cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Pero que ya lo mató Se quedó muy pescativo Y se apuntó al corazón Tan pegando sin tiro Para que quiero la vida Se ha matado un gran anillo ¡Hala de tu costa! ¡Hala de tu costa! ¡Hala de tu costa! Un carretón viejito Donde venía por vino Traigo el cajón de madera Con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar Quien detenga su camino Una casa muy rica De la hacienda La Rosita Por ti nos tocó la puerta Le respondieron amigas Para salirle después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al abrazarle con dinero Aquí no damos limosna No queremos por dioseros Más vale que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fuiste esposo primero No te ingestes por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto Traigo el chico Le dijo el carretonero Grupo de la ciencia Saco la pistola escuadra Del morro que ella traía Antes que muriera mi hijo Le jure se encontraría Solamente sé que no supongo Que después te mataría Le disparó tres balazos Al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero Para que se encierre ahora Y a mi hijo traes un cajón Solo faltas tu traidora A mí que me echen palparte Habló con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Subtitulado por Jnkoil Voy a contarles un caso particular Vemos todos contentos En terreno tropical A la orilla de un laguito Yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco De pico muy singular Nadaba desesperado Como queriendo llorar Nadaba desesperado Como queriendo llorar Porque tres patitas negras Se quieren matrimoniar Porque tres patitas negras Se quieren matrimoniar Andaba desesperado Como queriendo llorar Andaba desesperado Como queriendo llorar Porque tres patitas negras Se quieren matrimoniar Porque tres patitas negras Se quieren matrimoniar Que no hacen las de una Una participe Se quieren matrimoniar Se quieren matrimoniar Como queriendo llorar Tengo una morena y me gusta pasearla, y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla, y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Música Música Y no te pas bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y a todas las consuelo Y no te pas bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas y a todas las consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Pueblo, pueblo María Teresa tiene ganas de cumbia Cuando suena el merengue se empieza a revolear María Teresa tiene ganas de cumbia Cuando suena el merengue se empieza a revolear El amigo Vicente es bueno pa' bailar El amigo Clemente es bueno pa' gozar El amigo Vicente es bueno pa' bailar El amigo Clemente es bueno pa' gozar Un saludo pa' toda la gente bonita ¡Pueblo! Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se encuentra ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se encuentra ausente En medio del salón El amigo Vicente es bueno pa' bailar El amigo Lobito es bueno pa' gozar El amigo Cuchito es bueno pa' bailar El amigo Salomón es bueno pa' gozar El perico de Rosa María no se puede dominar El perico enamorado no se deja dominar No se puede dominar Cuando se quiere casar Cuando se quiere casar No se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Es tan bonito y se va a casar Rosa María, tu periquito Es tan bonito y se va a casar Ahora que me encuentro lejos De mi cuarto tropical Yo siento una gran nostalgia Me da ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos De mi cuarto tropical Yo siento una gran nostalgia Me da ganas de llorar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Lo siento en el pecho Deseos de regresar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Lo siento en el pecho Deseos de regresar Estoy lejos de Acapulco No se cuando volveré Aunque yo me encuentre lejos Siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco No se cuando volveré Aunque yo me encuentre lejos Siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco De puerto eres tu Volas y palmeras Orgullo del sur Mi lindo Acapulco De puerto eres tu Volas y palmeras Orgullo del sur Si, que se ve lo que sube Yoy, yoy Adelante Si te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga que eres Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dices te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Y no que no mija No llore Mas acuérdese Y duro copas de la sierra Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Ya vine de donde andabas Se me conseguió volver A mi se me figuraba Que no te volvería bien Pareces una felicia Cortada en amanecer Pareces una felicia Cortada en amanecer Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Me negas la luz del día Me negas la luz del día Tu me acepto a tu esperanza Me pesó lo que la mía Por andar en la vacanza Perdi un amor que quería Por andar en la vacanza Perdi un amor que quería Es pinta reciente De la nube coloriada Si tienes amor pendiente Puede darle retribada Ya llevo el tiempo a hacer Que no se quede nada Que no se quede nada Que no se quede nada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Cinco, seis, siete, ocho ¡Venme la campaña! ¡Oye, no más! Primo de dale, dale, lo salgé por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba ya también Primo de dale, dale, lo salgé por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba ya también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Esto es el sabor de los ronjas de la tierra! ¡Esto es el sabor! ¡Ándale! Primo de dale, dale, lo salgé por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba ya también Primo de dale, dale, lo salgé por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba ya también Tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Cándale pues Terry! ¡Muébelo! ¡Muébelo, móbelo, móbelo! El ritmo de dale, dale, lo salgé por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba ya también El ritmo de dale, dale, lo salgé por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba ya también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vámonos pa' Guerrero, primo! ¡El Michuri! 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 ¡El Michuri!